La Fiscalía General de la República informó en su cuenta de Twitter que Marvin Rivera Chavarría, quien era el propietario de la venta de gas y el presunto responsable de la explosión en Mexicanos, falleció la mañana del sábado 20 de julio. Rivera estaba ingresado en el Hospital Rosales en San Salvador, donde recibió asistencia médica desde el día de la tragedia. El incidente se registró el pasado 12 de julio en la calle Al Volcán en Mexicanos, y como consecuencia, tres personas perdieron la vida y una veintena más resultó con lesiones de diferente gravedad. Además, la onda expansiva de la explosión dejó severos daños en las estructuras de las viviendas ubicadas en las cercanías de la venta de gas. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.